Se aburró de tu papel de nena santa Llegó el comandante, llevando todo por delante No se crean tan importantes, que acá vino el grey Yo no tengo contrincantes, saben que soy un gigante Con un estilo picante, no lo intentes wey Ando haciendo lo que nadie espera, pero en mi carrera nadie más se alera Quisieron pasarme y los tiré pa' afuera Quisieron bajarme y ya no quien lo vea Dime quien genera, quien vale la pena Aquí estoy en el podio de encontrar cualquiera Yo soy nueva era y ustedes son era de hielo Porque con el tiempo vuelan Somos jefes de YouTube Y vos seguís tumbando el club Somos jefes de YouTube Y vos seguís tumbando el club Somos jefes de YouTube Y vos seguís tumbando el club Somos jefes de YouTube Y vos seguís tumbando el club Likey Y vos seguís tumbando el club